No siempre se puede ganar, ¿qué se saca de positivo, doctor? Bienvenido. Bueno, usted ha dicho las palabras que corresponden, no siempre se puede ganar, es la verdad. Podríamos decir cualquier cosa, que si en Quito entraba un gol más o podíamos haber, todo está. Que no estuvimos con las competencias en el campeonato ecuatoriano, se puede también justificar. Lo que puedo decir es yo que no queda nada que reprochar al plantel, al cuerpo técnico, a toda esta organización, porque lo dieron todo. Y jugamos contra un gran rival como el suminense, pudo haber sido mejor para nosotros, pero este trago amargo, como se dice, este mal momento hay que pasarlo rápido. Mañana iniciaremos ya lo que corresponde a la preparación para el torneo de Liga Pro, porque eso es así. Como ustedes mismos lo dicen, el fútbol se cura con fútbol. Ahora vamos a mirar en todo lo que corresponde a tener un plantel diferente, un enfoque diferente. Iniciamos de locales, después saldremos con Cumbayá, volvemos con Aucas, después con Libertad y al quinto partido tendremos con Barcelona. Así que el enfoque está de todos, absolutamente de todos, para iniciar una nueva travesía, como digo, un nuevo viaje. Y confío por el trabajo que han desempeñado todos, que vamos a tener un buen año. ¿Es un factor determinante el no haber iniciado la Liga Pro? No, creo que no, creo que nosotros, la cantidad de partidos que hemos tenido, creo que hicimos un partido inteligente el día de hoy acá. No se pudo llevar la victoria que queríamos todos, pero nada. Ahora pensar ya en lo que se viene, también tenemos la Copa Libertadora y vamos a frotar la mano. ¿En la cancha siendo titular, respondiendo tuve una lesión y además con triunfo? No, la verdad me contento. Sé en lo personal de que estoy hecho, sé lo que es estar acá en Liga. Y nada, sabía que era un partido muy difícil, por eso me dijo. ¿En qué se fijó el entrenador musical Cácer para este partido? ¿En qué se fijó el entrenador musical Cácer para este partido? ¿En qué se fijó el entrenador musical Cácer para este partido? No sabían que yo iba a intentar tener la pelota. Lo importante era quitársela, también tenérsela. Creo que se vio un poco en el partido y gracias a Dios se nos dio el resultado. ¿Cómo fue la acción del gol que fue sufrida con Bar para que se creara tu validez? La verdad no sé en cuántos cornes tuvimos, creo que en 10, no sé, menos más. Sabía que ahí iba a estar todo, ya sabíamos. Eso era, bueno, ahora es el fuerte de nosotros. Gracias a Dios se nos vio. Roales, un buen debut también. Felicitarlo más rápido. ¿Cuántas veces se tiró al puso hoy? ¿Las corrió todas? Todas, todas. Todas, sabía de qué se venía en este partido, de qué magnitud era. Y se nos dio, la verdad, se nos dio. Ahora falta el momento más, nada está dicho. Y vamos ahí con todo. ¿Si el de qué liga puede volver a tener un maracanoso más? La verdad, me confío al 100% que sí. Y hoy todos mis compañeros. ¿Qué les dijo el juego en el campeonato? No, nada. Felicitarnos, esto no ha acabado. Hay que seguir con la misma humildad y la mentalidad de afrontar otro partido. Al Fluminense por el título. Ha hecho un gran partido. Y con respecto a nosotros, orgulloso, evidentemente decepcionado y frustrado por no haber conseguido llevarnos la recopa hacia Quito, hacia Ecuador. Pero, como decía, orgulloso por el desempeño de los chicos. Ha sido un partido difícil. Delante teníamos a un gran rival, uno de los mejores clubes de Sudamérica. Y creo que estuvimos en el partido casi hasta el final. Hasta el final. Evidentemente empezaron, como no podía ser de otra forma, ellos intensos. Nosotros fuimos capaces de ir rechazando esos ataques hasta que encontramos cierta continuidad de pase. Y eso nos dejó crecer en el partido. Creo que empezamos mejor la segunda parte. Pero, evidentemente, con el potencial que tiene, con los cambios que tiene, con la calidad que tienen sus jugadores, nos iban exponiendo a situaciones de riesgo y finalmente encontraron el gol. Repito, orgulloso del trabajo de los chicos. Convencido de que te vamos a tener un gran año a pesar de la decepción del día de hoy. Y para nosotros empieza una ilusionante temporada. Y lucharemos por colocar a Liga al nivel que merece. Buenas noches a todos. Primero, yo creo que felicitarle a Fluminense por lograr el título. Y nada, yo creo que nosotros como equipo venimos acá y sabíamos que iba a ser un partido difícil, la verdad. Pero estábamos mentalizados para hacer un buen partido, regresar a Quito con el trófeo. Pero no se dio. Y nada, yo creo que también hay que pedirle perdón a la hinchada, la gente que viajaron miles de kilómetros para venir acá y alentarnos. Y yo creo que hoy fallamos todos. Y nada, yo creo que no hay tiempo de lamentarse, sino que ya desde ya en el avión pensar en el partido que vamos a tener en la Liga Pro el día lunes. Yo creo que este grupo sabemos lo que es Liga. Y nosotros vamos a seguir peleando y yo quiero que regresamos a pelear cosas importantes. Hola. Profesor Juan Fernando Lazo de FB Radio. Ricardo, buenas noches. Finalmente fue un esfuerzo importante, un desgaste importante el que hizo Liga Deportiva Universitaria. Sin embargo, ¿cómo corregir el tema de que finalmente Liga terminó yéndose para atrás, más allá de las virtudes del rival, yendo para atrás buena parte del compromiso? ¿Cómo corregir aquello tomando en cuenta que la defensa de Liga Deportiva Universitaria es definitivamente un punto altísimo? Ricardo tuvo un partido espectacular junto a Richard Mina, todo el equipo en general. Sin embargo, al final el partido ha costado contener al equipo de Fluminense. ¿Cómo corregir aquello que unidas al torneo local que ha querido? Primero que creo que es difícil encontrar un contexto como este, no ya en Liga Pro, sino en el resto del mundo. Estamos hablando de un equipo que juega muy bien al fútbol, que sometió en la final de clubes también al Manchester City, y que evidentemente tienen jugadores de calidad, acumulan muchos jugadores en zonas laterales y dificultan el poder recuperar y crecer. El mensaje nuestro, tanto fuera como dentro, era intentar tener fases de balón para descansar. Y creo que por parte de la primera parte lo hemos conseguido y hemos incluso acercado a situaciones de peligro. Sacamos unos cuantos corners, tenemos un par de lanzamientos desde larga distancia, pero evidentemente la entidad del rival es la que es. Su forma de jugar te expone mucho porque te obliga a tener un gran desempeño defensivo. Creo que el equipo hizo un gran trabajo, pero evidentemente nos faltó finalizar en mejores condiciones. Tengo sensación de que quizá desde el partido de Casara merecíamos un mejor resultado y eso nos hubiera dado un poco más de margen aquí. Pero evidentemente orgulloso, como decía antes, del trabajo de los chicos. Nos encontramos con un rival que fue superior. No supimos manejar el partido cuando teníamos la pelota. Si bien pudimos haberlo lacimado en alguna ocasión, pero bueno, creo que nos superaron dentro de la cancha con la pelota y es mérito del rival también. No, la verdad, felicitaciones a ellos. Hicieron un buen partido, nos ganaron. Y nada, yo creo que nosotros vinimos acá a saber que va a ser difícil, ¿no? Teníamos que pelear todo el partido. Pero nada, eso es fútbol. A veces uno gana y a veces uno pierde. Pero yo creo que todo el equipo, dimos todo en la cancha, tratamos de hacer nuestro juego. Pero nada, ellos nos ganaron muy bien y felicitaciones a ellos. Yo creo que nosotros vamos un poco decepcionados porque la verdad queríamos esa copa. Yo puedo decirte en lo personal, yo vengo trabajando mucho para lograr muchas cosas. Y nada, yo creo que en algún tiempo también vamos a seguir trabajando y quizás más adelante para seguir peleando cosas importantes. No, la verdad que por ahí, lamentablemente, no. La verdad que hemos trabajado este partido de la mejor manera para poder tratar de llegar como lo planificamos. Sabemos una cancha difícil con millonadas de jugadores. Sabemos el potencial que tienen ellos. Pero bueno, ha sido el fútbol, Nora. La verdad que rescato el esfuerzo que hizo el equipo. Un equipo que está en construcción. Recién se fueron varios jugadores que han venido muchos que se están adaptando. Nosotros estamos ahorita por el segundo partido de este año. Así que la verdad que no iba a ser nada fácil. Pero bueno, me voy tranquilo. Obviamente uno quiere siempre soñar en conseguir cosas, en ganar. Pero bueno, sabíamos también que al frente teníamos un rival que lo iba a exigir y eso fue lo que pasó. Liga Deportiva Universitaria de Quito perdió la final de la Recopa Sudamericana ante Fluminense, el pasado 29 de febrero de 2024 en el Estadio Maracaná. En esa final también dejó escapar la oportunidad de que Ecuador sea campeón de ese trofeo a temporada consecutiva. Por la Recopa 2023, Independiente del Valle derrotó a Flamengo en el mismo Maracaná. Fue en los tiros penales. Ahora, ya sin la corona, el equipo de Sangolquí dedicó un mensaje para los albos en sus cuentas de X muy bien representados. Lo dieron todo, publicó Independiente junto a una fotografía de Kendri Paez y Alexander Domínguez. Cabe anotar que los albos ganaron la final de Liga Pro 2023 a Independiente del Valle. Tras perder la Recopa Sudamericana contra Fluminense, Liga de Quito ya puso su foco en la Liga Pro. Los albos debutarán en el torneo nacional este lunes frente a Macará, cerrando la fecha 1. El equipo de Josep Alcácer buscará el triunfo ante los celestes con lo mejor que tienen. El rey de copas no se guardará nada a pesar de que el pasado jueves jugaron en Río de Janeiro ante Fluminense, y utilizará a todas sus figuras. Liga llegó a Quito el viernes para preparar el debut en la Liga Pro 2024, y durante sábado y domingo estuvieron entrenando el plan de juego que utilizarán ante Macará. Ningún jugador de Liga de Quito acarrea sanción de la temporada 2023, por lo que Alcácer tiene a disposición a toda la plantilla. El técnico español tendrá su primer partido del torneo nacional, y el tercero como entrenador del campeón reinante de la Liga Pro. Johan Julio ya se recuperó de sus molestias en el tobillo que lo dejaron fuera del equipo titular para la revancha ante Fluminense. Para el debut de la Liga Pro, los albos ya tendrán a Facundo Rodríguez, quien no pudo disputar la recopa al no ser inscrito, pero en el torneo nacional ya tiene todos los papeles en regla. Liga de Quito prepara un once con Alexander Domínguez, José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñones, Óscar Zambrano, Ezequiel Piovi, Luis Estupiñán, Sebastián González, Johan Julio, Jan Hurtado, Alex Arce. La única duda que hay en torno al equipo titular, es la del delantero. Jan Hurtado empezó el año como titular en la recopa, pero ahora que Alex Arce ya tiene varios entrenamiento con Liga, está peleando por el puesto de titular. El paraguayo podría reemplazar al venezolano en el once inicial.